Hoy el Ministerio del Deporte precisamente hace la entrega y la reapertura de este escenario deportivo que ha sido construido precisamente para el beneficio de la colectividad de Girón. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en esta noche histórica de amistad, de esperanza, de ilusión de deporte en que nos reunimos para recibir el nuevo Coliseo Esteban Lucero Álvarez, porque ustedes se merecen esto y mucho más para sus hijos, para sus jóvenes. También quiero hacer un agradecimiento especial al doctor Patricio Guaricela, quien hace algunos años atrás tuvo esta gentileza como autoridad de emprender esta obra. También quiero agradecer a todas las autoridades que han ido poniendo un granito de arena para esta institución. Señor Ministro, deseo expresarle este gran agradecimiento a usted y por su intermedio al señor Presidente de la República, el economista Rafael Correa, por su decisión para llegar con obras importantes a todos los rincones de esta patria. Y hoy, para nuestro querido Girón, no podía ser la excepción. Gracias especiales a usted, señor Ministro del Deporte, ya que su presencia refleja la importancia para el gobierno que ocupa nuestro pueblo, que es cuna de la nacionalidad, ciudad de los tratados, achiras, un pueblo de amor, de fe. Como administración municipal, es nuestro compromiso respaldar el desarrollo deportivo y lo haremos de manera directa y en forma coordinada con buenos socios estratégicos, como es el Ministerio del Deporte. Trabajar junto al ministro Ceballos, gloria del deporte ecuatoriano, es suficiente garantía de que se harán bien las cosas. Por ello, pedimos, señor Ministro, que no desmayen su tarea para que la SUAI continúe siendo referente deportivo a nivel nacional y queremos también que Girón sea referente deportivo con nuestros jóvenes, con nuestros niños. El gobierno autónomo descentralizado municipal del pentón Girón otorga el presente reconocimiento al señor Ministro de Deportes, señor José Francisco Ceballos, por el apoyo permanente y desinteresado a favor del deporte gironense a través de la radicación total del Policero de la Ciudad, Esteban Lucero Álvarez. Firmado en Girón a los 10 días del mes de julio del año 2014, señor José Miguel Huisca, alcalde del GAD, Girón. Nuestro sincero reconocimiento y gratitud a todas las autoridades que han hecho posible este logro, reiterando nuestra intención de apoyo incondicional a quienes aman y practican el deporte, desinteresadamente. Estamos inaugurando este hermoso escenario deportivo. Y como dice él mismo, escenario pelotón, pelotrucísimo este poliseo. Está muy bonito, claramente estamos muy contentos con la terminación de este escenario deportivo. Hoy, es claro, solemnemente reina a un lado, este hermoso poliseo Esteban Lucero de la Ciudad de Girón. ¡Que viva Girón! ¡Que viva Suárez! ¡Que viva el deporte deporte real! Muchas gracias. 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 Gracias.